¡Aquí va para las zonas que metas! ¡Dale con sabor! ¡Ya llegan mis señalos! ¡El caballo! ¡El chapazo! ¡La vía! ¡La vía de la Santa María! ¡Allá no vemos dónde descubre! ¡Ajá! ¡Muchas abrazos! ¡Como dicen! ¡Esa guitarra! ¡Herry! ¡Llamatos y el sargoso! ¡Todos los chalos sobre él! ¡Toda la banda de la macarena! ¡Guzzi! ¡Ganto! ¡Mato! ¡El patito! ¡Allá! ¡Patitos en once! ¡Pero! ¡Echan el sabor! ¡Llegan los ruedas! ¡Dios del barrio! ¡Hue hue hue! ¡El pato mix! ¡Sonido pato! ¡Y un ligado santo que está! ¡Hermosa dama! ¡Allá! ¡Suena la guitarra! ¡Suelta la guitarra! ¡Allá! ¡Sonido! ¡Alzón! ¡Esos huesitos! ¡Huesos uno! ¡Huesos dos! ¡Las huesos! ¡Allá! ¡Allá! Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, Pueblo, Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, 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 Pueblo. Pueblo, Pueblo, Pueblo.